Hola, bienvenidos a otro video de Crafty Lobby. El día de hoy vamos a hacer esta tarjetita, súper bonita y súper fácil de hacer. Lo primero que vamos a necesitar es un pedazo de castro grueso de 6 pulgadas por 2.5 y esto va a ser para la base de la tarjeta. El color lo vas a decidir tú. Para hacer el doblez tomo mi tabla de Matto Stewart y lo marco en la pulgada 3, que es justo la mitad de mi pedazo de cardstock o cartulina. Ahora vamos a marcar media pulgada hacia arriba y media pulgada hacia abajo en el lado derecho de nuestra cartulina. ¿Esto para qué? Para hacer la inclinación de la tarjeta. Entonces vamos a marcar de la línea de doblez media pulgada. Y hacemos lo mismo en la parte de abajo. Esto le va a dar la forma del vasito de café. Y cortamos. Primero la doblas. Esto también lo puedes cortar con tijeras, aunque yo voy a utilizar la lletina. Sujetas firmemente tu tarjeta. La líneas muy bien. Y listo. Tienes la base de tu tarjeta. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle la tapita. Para la tapita vas a tomar esta herramienta que es la Cropa Dry Corner Chumper y le vamos a poner en media pulgada. No, perdón, en un cuarto de pulgada. Para redondear las esquinas. Ahora tomas tu papel decorado que debe de medir 3 pulgadas por 2, un cuarto y lo pegas al frente de tu tarjeta. ¿Ok? Una vez que ya lo tienes alineado tomas tus tijeras y lo recortas por atrás. ¿Ok? Para hacer la ilusión de la tapita vamos a pegar esa franjita delgadita que les dije que cortara y que mide 2.5 por un cuarto de pulgada. En muchas de las ocasiones cuando vamos a tomar café pedimos una manguita para no quemarnos. Entonces vamos a decorar esta tarjetita con esa banda en la parte del medio y para esto estoy utilizando un sello que me dé una pulgada con un mensajito puedes utilizar cualquiera que tengas que vaya de acuerdo a la ocasión y vamos a cortarlo con una ponchadora o una perforadora que mida más o menos lo mismo y se adecua a la forma del sello que estás utilizando. Aquí estampé dos veces el mismo sello y lo voy a cortar dos veces porque voy a cortar la parte del medio y la voy a sobresaltar. La perforadora que voy a utilizar ahorita mide media pulgada y es para darle relieve o volumen a mi sellito. Ahora le pongo un cuadrito de foamy a ese circulito que acabo de cortar y lo pego. Ahora voy a tomar un sello con forma de boquita y lo voy a estampar aquí para darle como el efecto de que acabamos de darle un traguito a esa tacita de café y lo manchamos de lipstick. Para pegar la tapita estoy utilizando un pegamento que se llama Takilu lo coloco en la base de la tarjeta en lugar de la tapita blanca porque a menos de que lo hagas el diseño por los dos lados se notaría el pegamento cuando la volteas porque la tapita tiene unas partes que salen de la base. Para darle la forma exacta a este pedazo de papel le puse cinta reposicionable o sea que es muy fácil de retirar para poderle cortar los excesos y luego poderle poner el listoncito alrededor o el twine que fue lo que yo utilicé. Una vez ya con la forma correcta lo adhiero a mi tarjeta con pegamento con el sticky glue y voy a añadir el sellito que acabamos de cortar hace rato le voy a poner unos mini glue dots o puntitos de pegamento es muy fácil colocar cosas pequeñas con este tipo de puntitos y lo adornos de la manera que tú quieras en este caso yo estoy poniendo en un corazoncito con glossy accents para darle brillo se ve muy padre una tarjeta con brillo adicional mira como se ve y en la parte de adentro le puedes escribir alguna dedicatoria o con algún sello le pones simplemente para ti unas florecitas adornando lo pintas por dentro con copics o cualquier color y listo tenemos dos tarjetitas super fáciles super lindas que espero que te hayan gustado hazme saber tus comentarios estoy a tus órdenes bye bye un saludo chau 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 Gracias por ver el video.